Norbert y la gerente llegan a otro estudio y se dan cuenta de que todos están muertos. Luego el cadáver de la doña de los moppets junto a otros cadáveres reviven y se preparan para atacar. Mientras tanto los chicos descubren la grabación del programa de entrevistas donde el presentador leyó el libro e invocó a los demonios. Los chicos deducen que si el libro invocó a los demonios, el libro tiene el poder de regresarlos al infierno. Así que buscan el libro, pero el cadáver del presentador se lo roba, luego en un programa en vivo la doña poseída de los moppets dará un programa en vivo, así que corren a detenerla, para que no lea el libro e invoque a más demonios, luego atacan a los demonios aventándoles vidrios con una podadora.